La CBC de Buenaventura llevó a cabo un recorrido por algunas zonas costeras que están prácticamente en peligro de erosión, tal es el caso de la comunidad de La Barra, que está preocupada ante este hecho. Lo complicado es que hasta el momento no hay un sitio para reubicar a estas familias. A través de visitas, la CBC ya realizó las respectivas advertencias a la Administración Distrital sobre el caso específico de reubicación que requiere la comunidad de La Barra, pues la erosión costera es bastante grave en la zona. No, digamos que ya oficialmente se les puso a la Administración Distrital el estado, digamos, de riesgo de la comunidad de La Barra. Es una comunidad que definitivamente ya no puede estar allí. Esa playa, digamos, no está apta para que habiten personas en ese entendido de que la marea y la zona marino costera están en continua erosión. Digamos que es imposible que una comunidad se pueda asentar allí donde estaba asentada la comunidad de La Barra anteriormente. En ese momento, la CBC continúa realizando un acompañamiento al distrito para identificar los sitios en riesgo. Ya la Administración Distrital tiene el concepto técnico de CBC y la gestión alrededor de ese concepto técnico la están realizando ellos como autoridad distrital, como autoridad municipal. Nosotros damos las alertas tempranas, que es una misión nuestra, las alertas técnicas tempranas para que la Administración Distrital pueda tomar las acciones pertinentes y evitar así que las personas que habitan estos sectores donde hay riesgo latente por erosión costera puedan sufrirlo. La problemática más álgida de erosión costera está en La Barra. Sin embargo, aún no hay una fecha para la reubicación de esta comunidad. La Universidad del Quindío Sede de Buenaventura informa que hasta el 15 de noviembre están abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración Financiera, Salud Ocupacional, Tecnología en Obra Civil, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Básica Primaria, Licenciatura en Pedagogía Social para la Rehabilitación, Informes, celular 36 478 2349 o en la página web www.uniquindío.edu.co Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura donde sí paga apostar. Resultados de loterías correspondientes hasta el lunes 21 de octubre, Chontico Día 7578, Dorado Tarde 4057, Paisita Día 0157, Paisita Noche 9447, Cafeterito Día 7370, Samán 6982, Astro Sol 1008 con el signo Libra, Chontico Noche 4098. A los ganadores felicidades en Gane Buenaventura. Si paga apostar, más información en www.pesasunidaddelpacifico.com.co Yo te extrañaré Descansó en la paz del creador la señora Josefa Andrade Ruiz. Por ese motivo sus hijos, Nubia Ordóñez, Mariela Moreno, Marisela Riascos y Jair Riascos Andrade, así como demás familiares, invitan a su velación esta noche en el barrio Cristóbal Colón. En la carrera 56, calle Tercera Sur, numeral 5634. De las honras fúnebres, mañana martes, con punto de reunión en la iglesia San Antonio de Padua de la ciudad de La Colopuertos, a las 3 de la tarde, y conducción del cadáver al cementerio católico central. Madre, que sus corazones se estremecen al recordarte. No ha sido fácil superar el no verte más, pero nos consuela pensar que estás en un maravilloso lugar, el cielo, porque es ahí donde están los ángeles como tú. Más pronto que llegó tu tiempo. Se cumple el segundo aniversario del sencillo fallecimiento del señor Juan Silvestre Torres Alomía, por ese motivo su esposa María Elena Puerto Carrero, sus hijos Leonilde, Guzmán, Amparo, Bertanelli, Omar, Darnelli, Aliria, Wilber, Nolvia, Karen, sus hermanos, sus nietos y demás familiares, invitan a relacionados amigos a rogar por el eterno descanso de su alma a través de las siguientes mises. Mañana martes, 22 de octubre, misas a las 6 y media de la mañana en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Pueblo Nuevo. El jueves 24 y el sábado 26 de octubre, misas a las 7 de la noche en la parroquia del barrio El Firme Sagrado Corazón de Jesús. Los presidactos de Cristiana expresan agradecimientos. Se cumple el séptimo aniversario del sencillo fallecimiento de la señora Felicidad Murillo de Obando, conocido como Felisa. Su hija Gloria Estela Ruiz Murillo invita a las siguientes misas a efectuarse así. Los días miércoles 23 y jueves 24 de octubre en la parroquia del kilómetro 5 Divino Niño Jesús, ambas misas a las 6 pm. Querida mamá, hace 7 años que te fuiste. Tu partida ha sido muy triste y dolorosa para mí, pero sé que descansas en paz, junto al Padre Celestial. Recorrimos muchos caminos juntas, por eso nunca te olvidaré. Fuiste todo para mí, mi mamá, mi amiga y sobre todo mi apoyo incondicional. Pero tú siempre vivirás en mi corazón, porque un ser querido nunca se olvida. Mientras yo viva, siempre te recordaré. Recuerdo de tu hija Gloria Estela Ruiz Murillo. Madre, hoy te recordamos como siempre, tus hijos, nietos y demás familiares, aunque pase el tiempo para nosotros, seguirá siempre en nuestros corazones. Se cumple el decimotavo aniversario del sencillo fallecimiento de la señora Felipa Hurtado Castro. Por ese motivo se llevará a cabo una misa especial mañana martes en el seminario a las 6 de la tarde. Por esta actividad de Cristiana expresan agradecimientos. Cristiana Andrés Murillo Angulo. Si estuvieras vivo hoy, estarías cumpliendo tus 21 años de vida. ¿De qué partiste? De este mundo. La tristeza nos invade y solo tus recuerdos nos acompañan. Fuiste una persona especial que siempre estuvo a lo de nosotros. Pasa el tiempo. No olvidamos sus recuerdos. El domingo 27 de octubre se efectuará una pralitud en el pie de su tumba a las 2 de la tarde. Invitan sus padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, su compañera sentimental, amigos y demás familiares. Descansa en paz. Tu familia merece lo mejor. Ciudad del Altamar, nuestro primer proyecto de casas de interés social en Buenaventura. Casas unifamiliares de dos pisos en lote propio. Excelentes precios, buena ubicación, vías vehiculares pavimentadas, canchas múltiples, zonas verdes, planta de tratamiento para aguas residuales, servicios públicos, parqueadero, posibilidades de ampliación, subsidio de vivienda. Que Dios te bendiga y que cumpla. Dele a su evento el toque de elegancia que se merece. No improvise, busque a los mejores. Salón de Eventos Dulces Fiestas, somos la imagen de su evento. Lo que Buenaventura y el continente de la ciudad estaban esperando. Servicio de catering y decoración. El Salón de Eventos Dulces Fiestas es su gran alternativa con el espacio más amplio de la ciudad y exclusiva zona de parqueo. Está ubicado en la avenida Simón Bolívar al frente de Acuaparque. Atendido por Javier Correa, Popular Caramelo. En decoración y gastronomía, un nombre de garantía. Salón de Eventos Dulces Fiestas. Recuerden, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet. En la página www.soydebuenaventura.com Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic, tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia. Informándose en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.